¿Qué es lo que plantean desde el gobierno español? Lo que plantean desde el gobierno español, primero es ilegal, segundo es inmoral y tercero no va a llevar a ninguna parte. Porque creo que lo que no se ha entendido bien todavía en Madrid es que hay mucha gente en Cataluña que va a defender el autogobierno catalán, que va más allá de la independencia, que van a defender el autogobierno y la democracia. Los que defienden la independencia y los que no la defienden también se sumarán a eso. Y por tanto creo que la miopía política en Madrid es enorme en este momento y que cuando se les ha ofrecido diálogo nos contestan con la suspensión de la autonomía y cuando aquí hemos querido votar se nos ha contestado con la porra. Y así no se va a ninguna parte, a ninguna parte buena.